Este video es patrocinado por Pixar.com No sé loco, el otro día me dio por investigar la historia de los pósters en el cine y quedé sorprendido. Por eso hoy te traigo la historia y evolución del cartel cinematográfico, los grandes maestros de los pósters, la increíble historia del por qué en Polonia tenían sus versiones tan surrealistas que hace a un póster bueno y la historia detrás de los carteles de cine en Nigeria. Muchas veces los estudios le dan libertad a sus representantes en Europa y Asia de diseñar ellos el póster de la película, pues conocen mejor cómo atraer a sus compatriotas. Como sea, este no es el caso de Polonia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue absorbida por el régimen comunista de la Unión Soviética y las bellas artes fueron censuradas por el estanilismo. Pero los artistas encontraron un hueco en donde expresarse y fue en los pósters de películas, pues en ese entonces a Estados Unidos no le importaba mucho que Rusia fuera comunista, le importaba que no dejaran de consumir sus productos. Te invito a ver la película 1,2,3 de mi director favorito Billy Wilder sobre este tema. La cosa es que en Polonia no le prestaron mucha atención a las películas, así que Estados Unidos no dejó de distribuir su cine allí. Pero no podían enviar material gráfico para los pósters y es aquí donde los artistas censurados se expresaron. Su principal referente fue Tedesk Gnogrogaschi, quien era el capo del diseño gráfico en Polonia. Sus trabajos estaban influenciados por el cubismo, el modernismo, el futurismo y el dadaísmo. Esta situación les dio mucha libertad, pues las productoras estadounidenses poco podían hacer para intervenir y la Asociación Cinematográfica de Polonia no le importaba el cartel de la película. Ellos veían la cinta y dependiendo de su juicio o la prohibían, o la recortaban, o la dejaban pasar. Algunos carteles eran diseñados sin que siquiera el artista pudiera ver la película, como en el caso de Alien. Los carteles generalmente eran interpretaciones pasionales, simbólicas, metafóricas y abstractas. En 1991 la Unión Soviética se disolvió y las nuevas tecnologías reemplazaron estos pósters en su mayoría surrealistas, que se elaboraban a mano. La palabra póster viene de post, pues los pósters se colgaban en los post y de ahí el sufijo er. Los pósters de cine son tan antiguos como el cine mismo, pues desde siempre se ha buscado la publicidad para promocionar eventos. En esa época eran los espectáculos de Bodeville, a finales del siglo XVIII. Pero imagínate, loco, si querías promocionar tu evento en 10 salas, tenías que mandar a pintar a mano 10 pósters, y esto era muy caro. Por lo que el actor y músico frustrado alemán Alois Snellford perfeccionó una técnica de impresión rudimentaria con rocas y tinta llamada litografía. A finales del siglo XIX las películas, que bueno, no se les llamaban películas, sino proyecciones artísticas, pues eran muchos cortos juntos, empezaron a utilizar pósters hechos con litografía. El primer póster del cine fue de los hermanos Lumière, con el corto El regador regado, que no solo fue el primer póster sobre una película en específico, sino que también fue la primera en representar una escena en específico. Y al mismo tiempo, este es el único póster que encontré, que de hecho incluye dentro de sí el factor más importante, la audiencia. Pero esto era en Francia. Del otro lado, Thomas Edison monopolizó y estandarizó las películas en Estados Unidos. Nos vamos a enfocar principalmente en los carteles de Estados Unidos, pues son los reyes del cine, loco, ¿qué le vamos a hacer? Edison también fijó los estándares de las dimensiones de póster 68 centímetros por 104 centímetros. El cine evolucionó y las películas empezaron a tomar popularidad. La manera de distribuir una película era transportando sus rollos y su cartel físicamente de ciudad en ciudad, pero esto desgastaba y dañaba los carteles. Por lo cual, The National Screen Service, que se dedicaba a crear los trailers para los estudios, vio una oportunidad de negocio, encargándose ellos de crear y distribuir los pósters para los estudios de cine. De 1940 a 1977 llegaron a crear los carteles del 92% de los estudios en Estados Unidos. En los 80s, con las alas multiplex, perdieron este negocio, pues no podían satisfacer la demanda de la publicidad multiformato, y los estudios volvieron a crear ellos mismos sus pósters. En los años 20, los carteles de cine habían heredado el estilo de los Bodeville. Los primeros pósters de largometrajes estaban fuertemente inspirados en el arte en el bode americano, y los carteles de cine silente se hacían de forma anónima, pues no eran un arte, sino trabajo que iría a la basura una vez se desgastara o la película se dejara de exhibir. Predominaban las ilustraciones hechas a mano, donde su objetivo era preparar la audiencia del género de la película, drama, terror o comedia. En los años 30s, con la popularización del cine a color y la consolidación del Star System, los pósters se empezaron a hacer más saturados y coloridos, con un arte de eco, además de advertir a la audiencia sobre el género de la película y sus protagonistas. En esta etapa ya se empezaban a utilizar escenas de la película. Qué paradójico que en la época con más censura en el cine en Estados Unidos, debido a la guerra, hayamos tenido tantas películas excelentes, pero en sus pósters no se avanzó mucho. Se acentuó la importancia del protagonista, se exploró más en la tipografía, y el cartel empezó a llenarse de más información, como el nombre del director, el estudio, el eslogan y los coprotagonistas. De hecho, aquí ya se empiezan a ver los primeros bodegones de cabezas flotantes que nos tienen tan cansados hoy en día. En esta década nace la televisión, y como te conté en este video, el cine se tuvo que poner las pilas e innovar si no querían morir, y es donde nacen las superproducciones. Los pósters eran más conceptuales, y la evolución más notoria es la importancia que se le dio a la tipografía y el título de la película, que estaba planeada para que se propagara de boca en boca. Aquí se consolidó el título logo, es decir, que solo con la tipografía y el logo pudieras identificar la película. También se empezó a combinar la ilustración con la fotografía. Y aquí en adelante los carteles de cine ya son conscientes de sí mismos y de su historia, por lo cual hay muchos homenajes. La fotografía empieza a tomar protagonismo, a veces combinada con arte pop psicodélico. Aquí empieza la muerte de la ilustración, y comienza la actual soberanía de la fotografía digital, que son esos bodegones de cabezas flotantes que te comentaba. Buscando alejarse lo más posible de los bodegones de cabezas flotantes, la tendencia actual es a la máxima simplificación de los elementos gráficos para conseguir un diseño potente, atractivo, llamativo y sobre todo que nos pellizque la curiosidad. Muchas veces se opta por un cartel minimalista. Parece haberse roto la obligación de darle todos los focos al protagonista, tal vez por la actual muerte del Star System. Si quieres que hablemos a profundidad de ese tema, comenta un emoji de tortuga. También hay que destacar el teaser póster, que se encargaba de crear expectativa en la audiencia. Noriyoshi Ohari fue un ilustrador japonés, y una de sus obras más importantes fue una ilustración para el póster internacional del Imperio Contraataca. Bill Gold empezó su carrera con Yandy Doodle Dandy y Casa Blanca, que de hecho aquí empiezan los bodegones de cabezas flotantes de actores, y diseñó todas las películas de Clint Eastwood hasta que se retiró en 2004. Soul Buzz En el 2021 participé por primera vez en un festival de cortometrajes con Naranja como la noche, y ganamos. Le pedí a Fobófilo que por favor me diseñara el póster para este cortometraje, y él se inspiró en Soul Buzz. Este hombre se caracterizó por el minimalismo y la tipografía kinética, inspirándose en los pósters conceptuales de Europa. Revolucionó el diseño gráfico en el cine, hizo que las secuencias de títulos no solo se limitaran a darle tiempo a los espectadores a llegar a la película, sino que las utilizó para establecer el tono y el ritmo de la película que se venía. El trabajo y la historia de Soul Buzz es muy bacana, y ya hay en YouTube muchos buenos videos sobre él que te recomiendo. Bob Peake El estilo de Bob Peake era ilustración vibrante y saturada, que pegaba con la época dorada estadounidense de los 50s hasta los 70s. Su trabajo más destacado es Enter the Dragon, la película que catapultaría a Bruce Lee. Richard Amso fue un importante colaborador de Lucasfilms. Él diseñó los icónicos pósters de Indiana Jones y Star Wars. Drew Sturgeon Él es el responsable de varios de los mejores carteles del cine, como Playdrawner, The Thing, ET y Volver al Futuro. El póster era la miniatura del cine, pues era este el que incitaba a ver una película o no. Pero en nuestros días, con toda la publicidad multiformato, los carteles de cine fueron importando cada vez menos. Pero aún así, un mal póster te puede hacer mucho daño, pues recuerdo que me abstuve mucho tiempo de ver Lars y la chica real por su póster, y cuando la vi para sacar este video sobre el complejo de Pigman León en el cine, me di cuenta que querían vender esta película como una comedia, cuando era algo mucho más profundo e introspectivo, y pese a ser una excelente película, fracasó en taquilla. Es muy fácil hacer un buen póster de una buena película antigua, como en el caso de las carátulas de los DVD de Criterion Collection, que son bellísimas. El reto está en hacer un buen póster que atraiga a la audiencia a ver una película desconocida para todos. En lo que estuve investigando, lo más importante es la curiosidad. Generarle preguntas al posible espectador para que busque la respuesta en la película. La tipografía, el color y la posición de los elementos ayudan a establecer el género. Esto nos puede llevar a los clichés, que son clichés justamente porque fusionan en su debida medida. Películas psicológicas con cabezas descompuestas. Películas de acción con el protagonista corriendo o en blanco y negro y con fuego. Películas de drama con cabezas gigantes y paisajes. Películas de romance con los dos actores principales recargándose uno sobre otro. Películas de comedias románticas en una cama. Películas de comedia picante con un par de piernas en pirámide. El ojo gigante para el suspenso. O las biopic o dramas históricos con el personaje dando la espalda. Estos clichés suelen funcionar con películas de gran presupuesto, que con mostrar un poco la cara de los actores les vale. ¿Qué haces cuando tu película es independiente o tiene actores poco conocidos? En estos casos se suele simplificar y utilizar colores sólidos para llamar la atención. Hubo una época en donde casi todas las películas estadounidenses utilizaban la tipografía Tryon, pues era muy versátil. Servía para dramas, suspenso y ciencia ficción. Sin más dilación veamos los peores carteles del cine, que en su mayoría son resultados de querer enseñar un concepto a la fuerza con la sobreexplotación del Photoshop. En este póster de Ready Player One no hay nada malo, si ignoramos la pierna de dos metros. Lo que me recuerda la increíble historia de los pósters en el cine de Nigeria. En los 80's en este país no todo el mundo tenía el dinero para ir al cine, así que lo que hacían era grabar con una videocámara toda la película y copiar esa cinta de VHS muchas veces. Pero no todo el mundo tenía el dinero para comprar esos VHS piratas, así que lo que hacían era organizar proyecciones al aire libre y cobrar una entrada muy pero que muy económica. Pero al igual que con nuestros hermanos polacos, ellos necesitaban publicitar la película y obviamente no podían imprimir el póster de la película como Dios manda. Así que empezaron a crear los carteles de las películas a mano, dándonos joyas como estas. La cosa es que a diferencia de Polonia, en Nigeria se sigue practicando este negocio y en internet se hicieron tan populares los carteles hechos a mano que se creó un mercado pirata de carteles fachos de películas pirata. Este es un póster nigeriano hecho a mano real. Y este, que es uno de los memes más populares, es falso. Dicho esto, te procedo a enseñar los que para mí son los mejores carteles del cine. ¿Cuál agregarías tú? En conclusión, los pósters de cine pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Son una pieza artística que encapsula la esencia de las películas que amamos. Son una extraña intersección entre el arte y el negocio. Únete a nuestro grupo de cinéfilos en Discord y Facebook. Me puedes encontrar también en Instagram, OnlyFans, Twitter, Grindr y Facebook. Mi nombre es Kevin Peláez, esto es Sin Expiar. Buenas noches y que Dios perdona el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!